...y tú, acarriándome... ...y de un segundo más, sin ángel... ...y me das tu coma... ...y me doy a sentirte... ...y me da cada día para descubrir... ...que si escondemos tu mirada... ...sonos de mí, dentro de mí... ...voy a cuidarme primero... ...y quererte más bien... ...voy a besarte muy lejos... ...y me doy a sentirte... ...y me da cada día para seguir... ...y tú, acuérdate... ...y tú, acuérdate... ...o qué lloré a plame... ...me... ...así que no seas como yo... ...te iré de un poquito profete... ...pero tú no tienes amor... ...y tú, por mi amor... ...y tú, por mi amor me... ...y tú, por mi amor me... ...y tú, por mi amor... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!